Miércoles 1 de mayo de 2018, ardiendo la chatarrería, polígono industrial Gándales de Prado a Gransia, Purriño, al lado de Silacel y Censa, sobre las 8 y 25 de la tarde, empezó sobre las 4 de la tarde, de las 4 y 25 cortaron la corriente de las empresas. Gracias por ver el video.